Mueblería El Gallo presenta Van a conocer actividades que estarán realizando dentro del programa de la Feria Internacional del Huevo 2023. Ante una emergencia por accidente o por enfermedad repentina, se deben conocer protocolos de lo que puede hacerse antes de que llegue una ambulancia. Bienvenidos a los noticieros CNT, nos saluda Basilio Gutiérrez para Televisión Pocalea Tepa, gracias por su compañía, gracias por su preferencia. Hoy estaremos informando acerca de datos interesantes para usted, información aquí de lo que ocurre en la región de Los Altos, eso es parte de la información. Vamos hoy a hablar acerca de temas como de urgencias, así también como datos de la Feria Internacional del Huevo, que regresa después de algunos años de no estarse realizando aquí en Tepatitlán. Eso y más información estaremos presentando. Y para iniciar, daremos acerca de la previsión que da a conocer con agua en torno al clima para este día aquí en la región de Los Altos. Esperan tormentas fuertes aquí para Jalisco. Se dice que en algunas zonas estarán de 25 a 50 milímetros. En cuanto al monitoreo del ciclón tropical Lidia, pues ya está alejándose un poco de las costas aquí de Jalisco y de las costas de México, ya que se encuentra a 660 kilómetros al oeste-sureste de Mazanillo-Colima y a 800 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Y tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora con rachas de viento de 100 kilómetros por hora. Sigue recomendando por parte de Conagua que haya prevención para evitar exposición prolongada al sol, porque no todavía estará lloviendo. Se pronostican lluvias para la tarde-noche, el cielo nublado y en la mañana estará haciendo frío. Y sobre todo bancos de niebla en zonas donde hay sierras o zonas bajas. Para que, bueno, usted tome en cuenta si circula por las carreteras y también están vigilando una posible formación de ciclón tropical en el sur del país. Y las lluvias podrían ser esa mancha que está junto a la costa, que es roja y estaría llegando a Jalisco. Bueno, esperemos que siga lloviendo porque, pues ya productoras esperan que sí siga cayendo lluvia, sobre todo para que haya un final de la terminación del maíz, que le falta agua. Pero bueno, ahí está esa información. Vamos a empezar con los detalles hablando acerca de agroalimentarios. Jalisco nuevamente se posiciona como líder nacional en la producción agroalimentaria, tanto en volumen de alimentos producidos como en el valor de la producción. Así lo informó el Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera en el documento Expectativas Agroalimentarias 2023. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, el campo jalisciense acumuló 41 millones 769 mil 369 toneladas en 2022, con un valor comercial de 217 mil 821 millones de pesos, casi el doble del segundo lugar, Michoacán, que llegó a los 114 mil 924 millones de pesos. En la producción agrícola, Jalisco es el gran puntero en el volumen de producción, con 36 millones 141 mil 456 toneladas, seguido de Veracruz, con 29 millones 967 mil 747 toneladas. El presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco destacó que en los últimos años se lograron revertir varias regiones productivas, empezando por el sur de Jalisco con la siembra de berries y de aguacate. También con la llegada de las empresas transnacionales que lograron articular un modelo de alta productividad y comercialización, lo que le ha permitido a varios miles de productores tener resuelta la situación que era un cuello de botella. En el caso del agave, con el nuevo auge que provocó que muchos productores que sembraban maíz dejaran de hacerlo para sumarse a este cultivo. Sin embargo, en los últimos años han tenido situaciones de alta competencia y sobreproducción, lo que ha bajado la utilidad de estos cultivos. En cuanto al sector agrícola, seguirá creciendo en los próximos años, pero se requiere transferir tecnología para ser más eficientes e innovar con productos con valor agregado, sobre todo en productos frescos y cárnicos. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. El tema es el siguiente, hay sobreproducción de algunos productos, digamos, aquí en la región de Los Altos se está incrementando el tema de plantación de agave y en algunas zonas incremento de plantación de árboles de aguacate. Todo esto, pues, provoca a veces una sobreproducción que al final afecta a productores. Asimismo, está dando una reducción en cuanto a la siembra de maíz, eso en datos que se dan a conocer, y esto podría afectar en los precios. Aquí lo importante es que se sembrara adecuado a la oferta y la demanda para evitar que haya una reducción en cuanto a los precios de productos. Pero bueno, está, es lo que ocurre porque a veces los productores buscan oportunidades de seguir ganando dinero y algún cultivo que no les deja, pues, buena ganancia, mejor lo cañen por otro, que ellos creen que les va a dar una solvencia y que les beneficie económicamente y que los continúe, pues, manteniendo en el sector en el cual se mueven. Vamos ahora con un tema de salud hablando acerca de la chinche besucona. Una de las enfermedades parasitarias menos conocidas, que sin embargo es causa de miles de muertes al año, es la transmitida por la chinche besucona, la enfermedad de Chagas. Es provocada por el parásito protoso, tripanosoma cruci, cuyo transporte de un individuo a otro se da por chinches hematófagas, insectos que se alimentan de sangre conocidas como chinches besuconas. Su desarrollo está unido a condiciones ecológicas, biológicas y sociales. Se relaciona con las zonas marginadas, las malas condiciones de las viviendas, así como el subdesarrollo de los países de donde se origina. La otra chinche que es del geno triatoma, se llama chinche besucona y habita básicamente en aquellas casas que le llamamos de piso de tierra, no tanto en colchones, sino que más bien están en cualquier rincón, en cualquier recoveco de un piso, de una pared, sobre todo si estas no han sido enjarradas o si el piso es de tierra y no está encementado. Entonces, esos ambientes son fabulosos, ideales para ese tipo de chinches. Entonces, estas chinches se desarrollan más en áreas rurales o en este… pero o en áreas llamadas de muy alta marginación, o sea, donde las casas son de adobe, donde los pisos son de tierra, todo eso. Y estas lo que producen es que encajan su pico y le introducen a la persona un organismo que se llama tripanosoma cruzi. Y este organismo le provoca a la persona unos síntomas terribles, fiebres, diarreas, deshidratación y cuando las picaduras son sobre niños pequeños es cuando ocurre la tasa más alta de mortalidad. Estos… estas chinches las hemos… se han encontrado casos de ataque de la enfermedad de Chagas, que es así se llama la enfermedad esa, en el sur de Jalisco. Tenemos en algunas áreas cercanas a Ciudad Guzmán o a Gómez Farías, hemos tenido… se han tenido reportes de estas chinches y ha habido algunos casos aislados que se han generado en la región norte. Sí, en la región norte, por allá por… pues toda aquella área de sierra que colinda con Nayarit, también es donde se ha detectado y generalmente son zonas de muy alta marginación. ¿Y cuáles serían las prevenciones que podemos tomar nosotros en el hogar para evitar la reproducción y la aparición de esta chinche? Hay varias cosas que podemos hacer. De entrada, por ejemplo, tratar en lo posible de que nuestros paredes, nuestros pisos y paredes estén debidamente enjarrados o encementados, según sea el caso. Eso es muy importante. Lo mismo, si sí es posible, también la parte exterior, igual. O sea, porque esta chinche se aloja en todos esos huequitos que hay entre los ladrillos y ahí se va quedando. Entonces, eso es lo que le permite permanecer y esconderse en las casas. Y bueno, pues el aseo continuo es importante. El que tengamos aseo, que los niños sean bañados, el que las casas se barran. Cuando se va haciendo limpieza en la casa, alcanzamos a ver alguna chinche, ¿verdad? De todos modos. Entonces, cuando no se hace el aseo, pues ni nos enteramos siquiera de qué es lo que hay. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León. La información acerca de esta chinche que provoca la enfermedad de Chagas, que en datos que da a conocer el sector salud y la OMS, que aunque pica la chinche, no es inmediatamente que ocurren los síntomas, sino que pueden pasar uno o dos meses para que puedan desarrollarse. Así que es una enfermedad que se va incubando y que necesita tratamiento rápido. Como dijo el especialista de INIFAP, se han dado casos en el sur y en el norte del estado de Jalisco. Aunque en cualquier municipio o cualquier región o ciudad aquí de Jalisco puede darse algún problema con esta chinche de sucona. Aquí en la región ha habido casos que se encuentran también. En casi todos lados hay, nada más que no pican a todas las personas. Pero sí, es importante siempre estar al tanto para evitar cualquier riesgo de enfermarnos, sobre todo que nos pique esta chinche, y desarrollar lo que es la enfermedad de Chagas. Vamos ahora a dar a conocer los datos y detalles acerca de lo que es la Feria Internacional del Huevo 2023. Pues un evento que duró algunos años sin realizarse. Están retomando las acciones con diversas actividades, tanto culturales como para promocionar y dar a conocer este producto básico para la alimentación. Y muy importante en cuanto a la economía que da la región de los Santos. Vean detalles acerca de la Feria Internacional del Huevo. El día de hoy se llevó a cabo la rueda de prensa, en donde se dieron a conocer los detalles de lo que se vivirá en la Feria Internacional del Huevo 2023 en Tepatitlán. Con la finalidad de impulsar el impacto económico en la región y aumentar el turismo con las actividades culturales, el próximo 13 y 14 de octubre se realizará la Feria del Huevo, teniendo como sede el Centro Universitario de Los Altos y la zona centro del municipio, con actividades abiertas para todo el público. Estaremos teniendo un programa académico durante dos días con exponentes de talla internacional, reconocidísimos en su área, que estarán visitando nuestras tierras y estarán hablando sobre el tema con expertos, con profesionistas del huevo, con veterinarios, con gente que tenga que ver con el tema de la producción y el consumo del huevo. De tal manera que estará de España Marc Vidal, uno de los considerados top 100 influencers por la revista Forbes, con la conferencia preguntando ¿Llegas a tiempo al futuro? Estará también la doctora María del Pilar Castañeda, hablando sobre el bienestar animal de las ponedoras en México y en el mundo, él es de aquí de México. El doctor Matías Vos, de Alemania, hablando sobre la situación mundial sanitaria, avícola y programas de vacunación. El doctor Danny Lubitz, de Estados Unidos, hablando sobre diseñando la ponedora del futuro. Esto será el viernes. Mientras que el sábado 14 de México estará el doctor Pablo Sherwell, hablando sobre el futuro próximo del sistema alimentario mundial. Posteriormente, el doctor Salvador Hernández Macías, ambos de aquí de México, abordando el tema de la trazabilidad en la industria del huevo de pato. Y finalmente, otro referente también a nivel internacional de Colombia, el doctor Baiter, hablando de comer para sanar. Pero también tendremos un programa de actividades culturales que estamos organizando, las tres instancias. Vendrá el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, que ustedes saben está considerado como de los mejores del país. Viene el coro, el mariachi, acompañándolos. Son más de 100 artistas en escena que estarán en la plaza, aquí en el centro. Vendrá para los pequeñitos, porque por supuesto, la Feria Internacional del Huevo piensa en los pequeños. Traeremos a Papirolas. El evento este maravilloso, grande, dedicado a los niños y que organiza la Universidad de Guadalajara. Un evento en donde hay talleres, hay una serie de juegos para los niños. También los tendremos el viernes y sábado. Y bueno, estamos muy contentos porque van a poder participar con una serie de talleres, unas dedicadas al huevo, otras dedicadas al mundo marino. Y se presentará, por supuesto, también la orquesta de aquí de Tepatitlán. Resaltando que esta feria dedicada al huevo tiene como objetivo establecer algo que identifique aún más a Tepatitlán dentro y fuera de México. Además de las pláticas, hay que compartir. Y traemos por ahí dos, tres novedades. Una negociación que se pudo cerrar el día de antier, que resulta muy interesante. El día viernes 13 de octubre, para iniciar las actividades de la Feria Internacional del Huevo, a las 8 de la mañana serán lanzados los primeros huevos de los Altos de Jalisco al espacio. Será un viaje de más de tres horas en las que unos huevos producidos en Tepatitlán irán al espacio para obtener unas fotos del planeta Tierra de fondo, cuyo protagonista serán los huevos, para posteriormente regresar y ser comidos durante los festejos de la Feria Internacional del Huevo. Además de los eventos culturales, desayuno para toda la población, más de 2.000 platillos a base de huevo, serán compartidos con la población 8 y media de la mañana, 10 de la mañana en la plaza municipal. Entonces están todos cordialmente invitados. El sábado, el sábado que vamos a tener las premiaciones y la presentación de las obras que se hayan realizado en los concursos, también vamos a compartir el postre y un postre a base de huevos es la Jericaya, que la vamos a estar compartiendo con la población el día sábado por la tarde. Y para cerrar, un show de drones. Vamos a tener el sábado en la noche. Y don Siberio, el viernes, estará con nosotros compartiendo sus experiencias. Será a un meet and greet, si mal no recuerdo que así se pronuncia. Estará compartiendo y tomándose la foto con nosotros, para también, cuando se pueda, estar hablando en sus términos de rancho, cómo se producen y cómo se consumen los huevos. Vamos a invitar a la gente a participar en los concursos que tendremos de escultura, pintura, cortometraje, fotografía y literatura. Pueden consultar las bases en la página www.feriedeluevo.org. Tenemos la exhibición de los 100 platillos el sábado 14. Invitar a toda la población de Tepatitlán a que participe en esta feria, porque es para todos los tepatitlenses y para llevarla mucho más allá de las fronteras de Tepatitlán, de Jalisco y de México. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Son parte de las actividades que se organizan o están organizándose para estar en el entorno de la Feria Internacional del Huevo, donde está la Universidad de Guadalajara, está Asociación de Agricultores, Ayuntamiento de Tepatitlán y otras agrupaciones, todas unidas para seguir promocionando este producto básico en la alimentación, este producto básico en dietas y sobre todo un producto barato para que las personas puedan alimentarse. Un tema importante, habrá desayuno en el centro, van a dar postres, va a haber conferencias, todo esto en torno a la Feria Internacional del Huevo, recuperando esta idea que duró algunos años constantemente luego de la pandemia. Otros factores impidieron que se realizara constantemente, lo están retomando este año y en beneficio de la promoción y que las personas vean que el huevo sigue siendo uno de los alimentos básicos de la alimentación, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y bueno, ahí está esta información por si quiere participar en las diferentes actividades que realizan. Vamos ahora a hablar acerca de estar en fiestas en el fraccionamiento Ocolonia Aguilillas, aquí en Tepatitlán, en la parroquia de Nuestra Señora Madre y Reina de los Campesinos. Hay procesiones, vea usted lo que ocurrió. Como parte de las fiestas en honor a Nuestra Señora María Reina y Madre de los Campesinos en la Colonia Las Aguilillas, todos los días a las 7 de la tarde se tienen peregrinaciones de los diferentes sectores que pertenecen a la parroquia, arrancando con bandas de guerra y danzantes. La imagen peregrina de Nuestra Señora María Reina y Madre de los Campesinos, acompañada de feligreses. Nuestra Señora María Reina A lo largo de estos días se tendrán diferentes actividades como celebraciones eucarísticas, rosarios, quermés, música, juegos mecánicos y sobre todo un ambiente de fiesta y familiar. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, está esta información acerca de las actividades religiosas y también tienen programadas diversas actividades en Las Aguilillas para conmemorar o estar celebrando a Nuestra Señora María, Madre Reina de los Campesinos, que es venerada en la parroquia aquí en Las Aguilillas. Si quiere ir, vaya a disfrutar de lo que ofrecen y participar tanto en procesiones como en diversas actividades que organizan esta colonia que, bueno, son muy soporridas por la gente. La gente va seguido a disfrutar. Usted también puede formar parte de esto para que, bueno, sea testigo, testiga de esta fiesta que es tradicional en Tepatitlán, una zona, una colonia que también es muy tradicional en esta población. Bueno, vaya, siéntela y pues disfrute todos los días a las 7 de la noche de la procesión y además hay otras actividades para que usted disfrute de las fiestas. Vamos a ir al corte, pero le comento antes del Hospital Real San Lucas que le ofrece servicios de urgencia a las 24 horas del día. Si usted no se ha querido o tiene un problema de salud, no se riesgue, no lo dude y cuide a los que más quiere. Va a ir al Hospital Real San Lucas o también puede marcar el teléfono 378-688-1832 para que le agenden una cita ya sea para rehabilitación, medicina general o medicina de especialidades. Todo esto en Hospital Real San Lucas de Tepatitlán para que le atiendan y cuide a su familia. Vamos al corte comercial. Hablaremos cuando regresemos acerca de qué hacer en caso de una emergencia o urgencia, ya sea un accidente o también por una enfermedad súbita o momentánea que ocurre en una persona. Lo mismo que fiestas de Santa Cruz y Nubiarco y otros temas importantes para que usted se entere. Ya regresamos. Da el grito con nosotros, en pisos y a su lejos, Chayo. Con nuestros precios bajos en pisos, 60 por 120, 60 por 60, 22.5 por 60, 10% de descuento en formato de 90 por 180 y piedra natural, solo el mejor adhesivo de la región. A de mil, solo en piso Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Sportines y TV Cable Tepa firman convenio. Presenta tu ticket de pago de TV Cable Tepa y recibe una consulta de valoración gratis, además de 20% de descuento en rehabilitaciones. Te esperamos en la avenida Ricardo Alcalá 269 o agenda tu cita al 378-71-552-16. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, Facturación 24 horas por Internet, Petrocaf, acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. TV Cable Tepa, tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación, además 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% vibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciamos hoy. Del pórtico hacia el cielo. En este programa se tratarán temas bíblicos, vida de santos, liturgia y algo más. No te lo pierdas. Se transmitirá lunes, miércoles y viernes a las 2.30 de la tarde, martes y jueves, 10 de la noche. Te espero. Seguimos aquí en su noticiero CNT. Gracias por su preferencia y su compañía en este espacio noticioso. Le comento, bueno, sigue pues ya de que hay lluvias, aunque no es tan seguro. Debido a que no hay una gran tendencia, se marca 50% de posibilidades de lluvia aquí para la región de Los Altos. Puede que en algunas zonas caigan tormentas intensas, otra más una llovizna. Así que hay que esperar alguna sorpresa. Pero no es tan relativo que haya tanta lluvia, pero sí puede estar lloviendo en algunas zonas aquí de la región de Los Altos. Antes de continuar, hablemos acerca de mundillantas paredes. El motor de tu vehículo está cansado y no te da mayor rendimiento. Conviértelo en un atleta incansable con quarks lubricantes. Una marca francesa con los más altos estándares de protección y desempeño, permitiendo alargar la vida de tu motor aún en los entornos más exigentes. Con mundillantas paredes y total energies, mantenga el motor de tu vehículo joven por más tiempo. Vamos a continuar con la información. Vamos a hablar ahora acerca de lo que se debe hacer o cómo actuar en caso de que le toque o le corresponda encontrar alguna urgencia, ya sea un accidente, ya sea que una persona de forma repentina se enferme, para que sepa qué actuar antes de llamar o primero llamar a la ambulancia y después qué hacer. Vea los detalles. Y bueno, el día de hoy en la sección de emergencias nos encontramos con la paramédico Leticia Gómez para hablar de un tema muy importante que a todos nos debería de importar realmente y es con respecto a ser el primer respondiente. Tenemos que conocer lo básico cuando sucede algún accidente, cuando hay un incidente en la calle o en casa, conocer qué es lo que debemos hacer y cómo actuar ante esta situación. Mira, es importante que todos sepamos lo que es la primera respuesta hacia las personas. Recordemos que puede ser por accidente o puede ser por una enfermedad repentina. Cuando nosotros vemos a una persona que es por enfermedad, que comienza a ponerse pálida, que comienza a faltarle la respiración, lo que debemos de hacer es acostarla y que la persona comience, que tratemos de que la persona comience a respirar, tratar de ponerle su cabeza hacia atrás mientras llamamos a la ambulancia. Recordemos que tan solo con abrir la vía aérea, nosotros estamos salvando la vida a una persona porque la respiración es parte de lo básico que podemos nosotros hacer en ese momento. Y en lo que son los accidentes, lo primero que nosotros debemos de hacer es llamar a la ambulancia, decir qué está pasando en ese momento y acercarnos con toda precaución. Recordemos que si nosotros observamos algún peligro, no debemos de acercarnos porque podemos ser parte de esa emergencia. Si nosotros estamos observando que no hay ningún peligro, es acercarnos y cuando estamos hablando por teléfono decir cuántas personas son y recordemos que también nosotros debemos de saber mínimo lo que es la contención de hemorragias, ver si la persona está inconsciente para saber qué estado está esa persona y decirle a la ambulancia para que los paramédicos ya sepan qué es lo que van a encontrar. Recordemos que todos podemos ser los primeros respondientes. Pueden acercarse aquí a la Cruz Roja, a Protección Civil, a Bomberos, a tomar lo que es la primera respuesta. De igual manera, si usted no ha tomado ningún curso de primeros auxilios o usted se pone nervioso, puede llamar y decir qué puedo hacer mientras llega la ambulancia. Recordemos que aquí en la Cruz Roja le podemos guiar qué hacer antes de que llegue la ambulancia y recordar también que usted es una persona muy importante para que la ambulancia llegue lo más rápido posible. Entre más pronto llamemos nosotros, más rápido llega al lugar de la emergencia. Muy bien, ahorita que mencionabas esta parte, Leti, creo que es muy importante que la gente sepa que en dado caso de no conocer las maniobras o no saber cómo actuar, es comunicarse directamente para poder pedir el apoyo. Creo que sería muy importante hacer hincapié en esto porque al momento de realizar alguna maniobra y no saberla hacer de forma adecuada, esto puede provocar un accidente o más bien un riesgo más grande a la persona que está herida. Así es. Mira, como bien lo mencionas, si no sabemos nosotros actuar, llame y nosotros le vamos diciendo qué hacer e inclusive en ocasiones le podemos decir no abandone al paciente, no lo mueva, quédese con él para que le vaya haciendo algún tipo de plática porque si esta persona está inconsciente o está atrapada en el vehículo y al quererla sacar podemos provocar más daño. Recordemos también que cuando son personas que desafortunadamente tienen un percance por atropellamiento puede tener lesiones graves y cuando nosotros lo movemos sin saber los movimientos podemos generarle que el paciente pueda tener esas lesiones mucho más graves. Muy bien Leti, pues es importante recordarle a toda la población los números de teléfono a los cuales pueden comunicarse y también pedir información si quieren conocer o aprender un poco más de primeros auxilios. Claro que sí, recordemos que estamos ubicados en Morelos 146 y los teléfonos son 378-78-206-85 o 378-78-223-94. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Esta es la información acerca de qué hacer en caso que usted se encuentre en situación de que encuentre un accidente o que alguna persona sufre una enfermedad repentina, un desmayo o una fractura, una caída. ¿Qué hacer? Primero hablar a servicios de urgencias, puedes atender y en un accidente recordemos no ver al paciente o a la persona que está lesionada debido a que puede tener algún daño y al moverlo le podemos perjudicar mucho más que ayudarlo hasta que llegue un experto, para médicos o enfermeras o doctores que sepan de eso para que puedan atenderle. Vamos a continuar hablando acerca del tema de la rabia, un tema de veterinarios. Es muy importante recordar que ahorita tenemos la campaña contra la rabia de forma gratuita aquí en Tepatitlán y por eso nos reunimos aquí en Veterinarios con Alberto para que nos platique la importancia de recibir anualmente esta vacuna con nuestras mascotas. Bueno, por ley, por requisito, todos nuestros perros deben de estar vacunados contra la rabia por lo menos una vez al año. Es importante hacerlo y no dejarlo pasar. Hace mucho tiempo que no hay un foco rábico, entonces es importante seguir manteniendo de que no vaya a haber ese problema porque recordemos es el único virus que es sonótico de perro y gato hacia humano. No tiene cura, es letal, entonces siempre es importante proteger a las mascotas para evitar que la rabia llegue a nosotros. ¿Cuáles serían los signos de rabia que nosotros podríamos observar usualmente más en animales silvestres, pero también puede llegar a pasar en animales domésticos como un gato o un perro? Bueno, la principal signología que ustedes pueden notar es un animal que está aletargado, que está, se puede decir, divagando, que está como alucinando. Puede salivar, que es el rasgo que la mayoría de la gente llega a conocer. Está salivando, no puede comer, no puede tomar agua, se puede tornar agresivo. Entonces, ante cualquiera de estos signos, si ustedes lo ven en un perro o en un gato, no intenten tocarlo, no intenten llevarlo, no sé, con un veterinario o algo, porque puede ser peligroso. Entonces, mejor no se acerquen, pueden llamar a las autoridades pertinentes porque, recordemos, el virus de la rabia es letal y es zoonótico, se nos puede contagiar. ¿Cuál es la manera de contagio? Es importante saberlo. La única manera es por saliva, o sea, mordida, tanto de perro, de gato, puede ser un murciélago o algún otro animal silvestre. No es porque están en la azotea, porque les dé el sol, porque nos llegan, hay muchos mitos y mucha gente tiene ese desconocimiento. Entonces, que quede claro que es solamente por mordida. Importante también recordar por qué esta vacuna es de forma anual y no solo una aplicación. Bueno, esta es de forma anual porque los anticuerpos que va a generar el animal llegan a protegerlo durante un año. Entonces, es importante, de todos modos, hacerlo una vez al año, no lo dejen pasar. Por ley, México necesita que se haga una vez al año para controlar estos focos. Aprovechen ahorita que hay campaña, es gratis por parte del sector salud. Si no, cada año, todos los veterinarios privados tienen vacuna para rabia, con un costo, pero ahorita aprovechen, lleven a sus perros, lleven a sus gatos, a todas las mascotas, no lo dejen pasar. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones para las mascotas recibir esta vacuna? ¿Hay algún momento en el que no puedan recibirlo? ¿O desde qué edad es recomendado comenzar a aplicarla? Bueno, las mascotas se pueden vacunar a menos que el animal, si el animal está enfermo, tiene algún signo de enfermedad, puede ser problema respiratorio, una diarrea, ustedes lo ven muy delgado, entonces ahí es donde podemos esperar un poco. Pero en realidad no hay ninguna contraindicación, se puede aplicar a partir de los dos, tres meses de edad. Que claro, hay otras enfermedades más importantes para la mascota, pero en este caso, la de la rabia se puede aplicar desde las ocho semanas, desde los tres meses, animales muy pequeños, no pasa nada, no hace reacción, el tipo de virus que se utiliza de cepa, no les hace reacción a los animales, entonces con confianza vayan y vacunenlos. Bien, pues entonces para estar todos prevenidos y utilizar, aprovechar este tipo de campañas de forma gratuita, para no poner ninguna excusa y ser responsables con nuestras mascotas. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León. No siempre está pendiente de vacunar a las mascotas para evitar que enferme de rabia, cambiando de información, datos que da a conocer el sistema nacional de seguridad y que Jalisco nos avala, dice que bajaron delitos en un 60%, homicidios un 30%, homicidios en un 50% en lo que es septiembre de 2023. En cuanto a lo que da el corte, el gobernador en cuanto a seguridad, destacó que operativos en Teocaltiche se mantendrán y ampliarán en la región Alto Norte. Se señala que bajaron los delitos de seguimiento especial como roba vehículo, roba negocio a persona y también a cuenta viente, así como casa habitación. Señala que se ha logrado bajar el índice delictivo total en un 23%, en un 23.9%, también dice que comparado 2018 con 2023, en septiembre, bajó 61% lo que se robó a vehículos particulares. Eso es en temas importantes. En feminicidios se señala que en septiembre solamente hubo uno y están buscando erradicar la violencia por factores de género. En este año, en 2023, van 28 feminicidios. Los homicidios señalan que todos tienen seguimiento legal o que están investigando acerca de ese tema. Así que, bueno, son detalles que da a conocer en torno a la posible reducción de violencia en Jalisco o la criminalidad. Vamos ahora con el tema acerca de fiestas en honor a San Tranquilino Ubiarco. Y bueno, como sabemos, cada 5 de octubre se recuerda un año más del martirio de San Tranquilino Ubiarco y con motivo de este acontecimiento se tendrán unas fiestas. Y bueno, nos encontramos aquí con el padre de Siderio Mercado que nos va a hablar a detalles sobre las actividades que se tendrán con motivo de las fiestas. Padre, ¿qué nos puede platicar acerca de ello? Nos encontramos celebrando este acontecimiento del martirio de San Tranquilino Ubiarco y quiero aprovechar para invitar a toda la audiencia a ser partícipe de esta celebración este próximo jueves 5 de octubre. Partiremos a las 6 de la tarde acompañados del Seminario Mayor Diosesano y los grupos de pastoral frente al Santuario del Señor de la Misericordia para esta peregrinación que hemos titulado Vía Mártiris, el camino del martirio donde a través de algunas estaciones y meditaciones estaremos acompañando a San Tranquilino Ubiar con este su camino al martirio. Al llegar hasta este lugar, el lugar de su martirio, tendremos la celebración eucarística a las 7 de la noche y posteriormente un momento de sana convivencia, la kermés, la música del mariachi y los juegos pirotécnicos. Ojalá tengamos la oportunidad de participar y beneficiarnos del don de la indulgencia plenaria que se gana en este santuario. Muy bien, algo muy importante es invitar a todas las personas para que conozcan este templo dedicado a San Tranquilino y recordarles que en la entrada se tienen también unos folletos que narran parte de la historia de San Tranquilino. Así es, ojalá y todas las personas de Tepatitlán y sus alrededores tengan esta oportunidad de visitar este santo lugar en este año jubilar, recordando estos acontecimientos que han trascendido nuestra historia, nuestra vida de fe. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Información acerca de la procesión que habrá para recordar a San Tranquilino Ubiarco, mártir, que fue o falleció aquí en Tepatitlán, ahí en el árbol que está por la Alameda, donde está el ingreso a su templo. Pues va a ser una procesión que usted podrá seguir. Y bueno, también si quiere participar, vaya, ahí están todos los detalles de la celebración necolística, la procesión, todo para recordar este mártir que está, sus restos aquí en Tepatitlán, tanto en la parroquia como en el templo de San Tranquilino Ubiarco. Todo esto hay que tomarlo como es parte de la religiosidad de este mártir cristero, que era sacerdote aquí en Tepatitlán, en la parroquia de San Francisco de Asís. Y que bueno, narran las historias que estuvo dando misas en diferentes casas y atendiendo los servicios religiosos constantemente, de ahí que lo apresaban y al final fue ahorcado ahí en el árbol que está por el ingreso a Tepatitlán, por la calle Daigo, ahí está ese árbol, y enfrente está lo que es el templo, en su honor que hace unos meses ya fue elevado para que pudieran celebrarse misas y siguen en la construcción, esperan terminarlo pronto, sobre todo con las bancas que faltan y otros aditamentos esenciales. Vamos ahora a hablar acerca de la producción de huevo. El huevo es uno de los alimentos fundamentales de la canasta básica y tal como lo detalla la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del país, Jalisco sigue siendo uno de los principales productores. Ante ello, platicamos con el presidente de avicultores en el municipio de Tepatitlán y esto nos comenta. La producción nacional oscila los 3 millones de toneladas anuales de huevo para plato realizada por 170 millones de aves deponedoras. De esta cifra nacional podemos afirmar que el 53% es producido en los altos de Jalisco y con esto podemos hacer la aseveración que alrededor de 85, 88 millones de aves deponedoras están en los altos de Jalisco, con la responsabilidad de producir un poco más de 1.600.000 toneladas anuales de huevo. Los municipios con mayor producción de huevo en la región destacan Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Acatic, Lagos de Moreno, Ojuelos, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, La Barca y Valle de Guadalupe. Y en cuanto a los retos que enfrentan los avicultores, menciona que si bien algunas enfermedades han golpeado duro a la región, al momento no se tiene este problema y así dan la seguridad a los consumidores. Este, yo pienso que el reto sanitario es muy importante. La industria avícola fue golpeada en el 94 por el H5N2, en el 2012 nos golpeó la influenza H7N3 y el año pasado se hizo presente la influenza H5N1, a la cual se le pudo dar una mejor respuesta en base a experiencias adquiridas y una mayor responsabilidad de toda la industria avícola. Hemos aprendido mucho, hemos mejorado mucho los estándares de bioseguridad en nuestras granjas y sabemos la responsabilidad que tenemos de alimentar al pueblo en tiempo y forma de un producto sano e inocuo al alcance de todos los bolsillos y de todas las mesas de los mexicanos. Hoy en día las granjas tienen grandes estándares de producción, los productores somos los primeros preocupados por el bienestar de los animales, que estén de la mejor manera para que produzcan de la mejor manera y en consecuencia sea un producto sano e inocuo el que salga de nuestras granjas. Aquí en lo local mucha gente trabaja en nuestros equipos y sabe lo que hay dentro de las granjas. No es un secreto, pero sí vale la pena compartir y que den presencia en esta feria para que aprendan un poco más. A un niño de ciudad tú le puedes preguntar de dónde vienen los huevos y te va a responder que del refrigerador. Es muy importante que aprendan qué hay, cuál es todo el background que hay para que un huevo pueda estar en la mesa de cada persona. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Importante la producción de huevo que trae beneficio económico a esta región de Los Altos y al país, sobre todo porque aquí en esta zona, recordemos, es una área importante en producción de este huevo que se consume a nivel nacional, sobre todo. La mayor parte se dirige aquí en esta zona y a Ciudad de México, así como en otros lugares, pero es importante para la economía, así como también para la nutrición. Vamos ahora a hablar acerca del botón de auxilio. La aplicación botón de auxilio Escudo Urbano fue renovada para estar a la vanguardia tecnológica y estandarizar funciones de acuerdo con el gobierno de Jalisco. La aplicación botón de auxilio Escudo Urbano, que tiene como función conectar de manera directa con Escudo Urbano C5 para reportar urgencias médicas, de seguridad y protección civil, fue renovada. Esto con el propósito de estandarizar la operatividad y reducir activaciones falsas y usurpación de la identidad. Entre las novedades de esta renovación, está la activación de diferentes perfiles de acuerdo con las actividades, características y riesgos de cada usuario, como lo son personas con discapacidad auditiva, código violeta, adultos mayores, entre otras. Durante el proceso de registro, se debe dar a conocer padecimientos, edades y elegir los perfiles que se deseen activar. De manera automática, se activarán los perfiles de seguridad, urgencias médicas y de protección civil y bomberos. A partir del registro realizado y al ser pulsado el botón de auxilio, personal de Escudo Urbano C5 conocerá la información necesaria, como lo es la edad, padecimientos, riesgos, geolocalización y números de contacto. El usuario ahora tiene la posibilidad de agregar dos contactos de emergencia a quienes se les notificará vía mensaje cuando el botón de auxilio Escudo Urbano sea activado. Esto con el objetivo de que den seguimiento al siniestro reportado y estén enterados de que existe una situación de riesgo. Para evitar el mal uso, la aplicación será suspendida durante un periodo de 24 horas cuando se activen más de tres reportes falsos desde la aplicación. Con la intención de evitar el mal uso de la aplicación, se activaron filtros de seguridad para la autentificación de las personas que se registren. Para dicho proceso, se solicita la validación de correo electrónico y número de teléfono celular por medio de mensaje. Botón de auxilio Escudo Urbano está disponible para su descarga en las tiendas App Store y Play Store desde el pasado 18 de septiembre. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León. Esta información acerca de este botón de auxilio, puede descargarlo para su móvil, para su celular, y tener esta herramienta que puede ayudarle en caso de que ocupe apoyo. Le comento antes de continuar que sigue el operativo de lo que es revisión vehicular en Guadalajara, no solamente en las villas principales del Escuadrón Verde, también en calles pequeñas. Si oír a Guadalajara, recuerde que le pueden detener para hacer una revisión tanto de su holograma como de si no trae este holograma. Se señala que ahorita están allí en Guadalajara haciendo las revisiones, han revisado 534 vehículos, de los cuales 355 fueron sancionados. Esto para que lo tomen en cuenta si va a Guadalajara o alguien va a ir a Guadalajara que analice bien esta situación porque podría el Escuadrón Verde detenerlo. Recuerde que no hay operativos, simplemente llegan y hacen que se tenga ya una revisión y le pueden multar por parte de estas patrullas de policía vial. Vamos ahora a dar acerca del Centro de Salud. El Centro de Salud de Capilla de Guadalupe se une a la campaña antirrábica, invitando a la población que tenga mascotas a acudir a los diferentes puntos para aplicar la vacuna y protegerlos contra esta enfermedad. Sí, claro. Se trata de una campaña que consiste del 2 al 6 de octubre. Es una campaña de vacunación antirrábica. Se invita a toda la comunidad a atraer a sus mascotas domésticas a los distintos centros que hay en donde se está impartiendo, donde se está aplicando esta vacuna. Este es el lugar en donde se estará llevando a cabo a la aplicación de la vacuna. Sí, es en la Plaza San José, fraccionamiento La Esperanza y en el parque Charro. ¿De acuerdo? Los horarios van de 10 de la mañana hasta 1 de la tarde y pues se estará esperando a que acudan a estos lugares para que se realice la aplicación de la vacuna. El doctor nos habla un poco acerca de los síntomas, reiterando la invitación a vacunar a sus mascotas. Sí, bueno, prácticamente los síntomas clásicos que hay que vigilar, sobre todo en las mascotas, comportamientos de agresividad, estos cambios en los comportamientos que tienen las mascotas, el aislamiento, la agresividad que prácticamente va en aumento, salivación excesiva, el hecho de que prácticamente no quieran, o se les dificulte deglutir los alimentos. Sí son estos cambios en nuestras mascotas que nos harían ponernos un poco más alerta. Muy bien. Hace un momento nos comentaba con respecto a los lugares o puntos en los que se va a estar aplicando la vacuna. Si alguna persona gusta llevarse la vacuna, que tenga más mascotas en casa, ¿también se puede realizar? Claro que sí. En caso de que se dificulte traer prácticamente a todas las mascotitas a que se les aplique la vacuna, puede traer una hielerita, con su hielo se le da la vacuna ya prellenada para que posteriormente en casa realicen la aplicación de la vacuna. Sí, pues prácticamente lo más importante acudir en los horarios en los que se estipuló, traer a su mascotita. Le digo, en caso de no poder traer a todas sus mascotas, aquí se les impartiría la vacuna y de ahí en fuera está abierta para toda la población de Capilla de Guadalupe. Así que ya lo sabes, si tienes una mascota, importante acudir a realizar o aplicar la vacuna contra la rabia. Hasta aquí la información con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Tania Durán. Es importante acudir a que se vacunen mascotas, sobre todo para evitar que se dé algún caso de rabia. Aquí en la región no se han presentado los últimos años, así que es importante prevenirlo para evitar tanto daños a la mascota como daños a alguna persona. Vamos al corte comercial, pero antes le comento acerca del Centro Académico de Occidente que le ofrece licenciatura en Pedagogía o licenciatura en Administración. Le ofrece varias características, como colegiatura desde 1.200 pesos al mes, además tiene guardias flexibles, colegiaturas congeladas presentando su ticket pagado de televisión por Caletepa y hable al 378-148-4414 o visítelos en Galea número 182 en Tepatitán, el Centro Académico de Occidente para que continúe estudiando. Vamos al corte comercial, regresaremos con información deportiva y más aquí a su noticiero CNT. Regresamos. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación, además 20 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con tecnología 100% vibra óptica por sólo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Sintoniza el nuevo canal 152-1 Alteños de Fe de TV Cable Tepa con nuestra transmisión en vivo de la misa desde el Santuario del Señor de la Misericordia. Todos los días a las 8 de la noche a partir de ahora podrás vivir una experiencia espiritual única desde la comodidad de tu hogar. Soy de la asignatura de pedagogía. Soy estudiante de licenciatura en pedagogía. Soy estudiante de licenciatura de administración de pymes y te invito a estudiar en C1. Donde cometan las comunidades de aprendizaje. Además de que los horarios son muy accesibles. Hay que recordar siempre que la educación es el futuro de todos nosotros. Las inscripciones están abiertas. ¡Hey, C1 de nosotros! Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión, internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo Alteño. Conéctate con TV Cable Tepa el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descarga cilindrada el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo $349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Seguimos aquí en su noticiero Sané Tegra. Gracias por estar con nosotros y honor a la información que ocurre aquí en la región de Los Altos. Vamos ahora a tocar la información deportiva con Salvador Gutiérrez. Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio informativo y qué le parece si arrancamos los deportes como es una costumbre con la actividad de la Liga MX donde ayer por la tarde en Aguascalientes el Cruz Azul logra su segundo triunfo en fila al pegarle al Necaxa por marcador de 3 tantos a 1. En Ciudad Universitaria los Pumas rugieron en su casa al derrotar al Querétaro por marcador de 4 goles a 0. Por la noche en el Universitario de Nuevo León en un emocionante encuentro los Tigres y el Tuluca empataron a 2 goles mientras que en la comarca el Santo regresó a la senda del triunfo al doblegar a los Xolos por marcador de 2 tantos contra 1. Quedarán pendientes de esta jornada 11 León contra Atlas para el próximo 24 de octubre y Juárez ante San Luis para el día 25 de este mes. Al momento en la tabla de posiciones el América está como líder con 24 puntos seguidos por Tigres con 21 San Luis tiene 19 Pumas con 18 Toluca Juárez Atlas y Chivas con 15 puntos. Mañana arranca la fecha 12 con la visita del líder a los cañoneros. Vamos a lo que sucedió ayer en la actividad de la Liga de Expansión donde los mineros de nueva cuenta ganaron en su cancha al pegarle a los venados por 3 tantos contra 0 mientras que en territorio Purépecha el Atlético Morelia y los Alebrijes no se hicieron daño y terminaron empatando sin goles. Hoy sigue la fecha 12 a las 5 de la tarde en el Estadio Acro en el Tapatío recibe la visita de los Cimarrones y va por TUDN poco después a las 7 y 5 de la tarde en el Estadio Andrés Quintana Roo los Leones Negros estarán visitando el Cancún FC y va por Fox Sports y por la noche a las 9 y 5 en el Estadio Tepa Gómez los Salteños del Tepatitlán reciben la visita del Atlético La Paz y lo pueden seguir por ESPN Deportes todos estos canales disponibles en la programación de TV Cable Tepa. En temas del fútbol femenil en duelo amistoso internacional ayer por la noche en Kansas City las rayadas se enfrentaron al Kansas City Current y cayeron por marcador de un tanto contra cero el gol de las estadounidenses cayó el minuto 59 pero las rayadas no pudieron remontar en un duelo que les dará experiencia y roce internacional. Por último en más del fútbol femenil y en duelo pendiente de la jornada 6 Juárez en su casa logró anoche un triunfo importante al vencer a León por un tanto contra cero. Esos son los temas que le preparamos hoy en materia deportiva lo invito para que no le cambie y siga con nosotros aquí en CNT Noticieros. Muchas gracias por esta información deportiva de fútbol profesional tanto de expansión como femenil así como la Liga MX. Vamos al corte comercial y les daremos con más información aquí a su noticiero CNT. Gracias por su preferencia. TV Cable Tepa y Hospital Real San Lucas colaboran para cuidar tu salud. Presenta el ticket pagado de TV Cable y recibe una consulta gratis con el médico de guardia. Contamos con servicios de imaginología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio número 863. TV Cable Tepa y UNI firman convenio. Presenta tu ticket de pago y recibe un 50% de descuento en la inscripción. Estudia diseño gráfico derecho comunicaciones administración educación mercadotecnia contabilidad y muchas más. Mayores informes al 378 782 3048 Conéctate con TV Cable Tepa el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descarga cilindrada el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo 349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Misericordia Senda de Paz es un programa con temas religiosos donde tratamos temas como análisis de documentos de la iglesia, fiestas religiosas y más. Sintoniza Alteños de Fe en el canal 152-1 los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde. Alteños de Fe de TV Cable Tepa. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% vibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Tepa TV Channel Pensando en ti somos tu canal. Producimos un programa con la mejor tecnología para llevarte hasta tu casa las notas más relevantes y temas de actualidad. Además de entrevistas y coberturas especiales. Sintonizanos los lunes 10 pm por canal 151 para que lo disfrutes con tus seres queridos. La atención temas importantes para estos días. Recuerde la procesión de San Tranquilino, recuerde la vacunación antirrábica es un tema importante, recuerde que hay posibilidades de lluvias, todo esto para protegerse, así que váyase cuidando lo mismo en cuanto a vacunación antirrábica es en toda la región de Los Altos y en Jalisco por parte del sector salud, llevar a las mascotas a vacunar y el tema de chinches también que está afectando varias regiones aquí del país y también en Europa también debido a ese problema de chinches hay que también tomar en cuenta para evitar que nos invadan como están invadiendo otras partes del mundo. Son temas de salud e higiene que todos debemos de tomar constantemente para evitar riesgos de salud que al final todo pescae en el ser humano cualquier riesgo de un insecto así que vaya tomando en cuenta el comprar un mueble o un colchón que sea usado para llevarle chinches a su hogar mejor trátenlos de la manera adecuada para evitar cualquier proliferación de estos insectos. Gracias por su compañía a su noticiero CNT nos saluda Basilio Gutiérrez para la televisión Bocaletepa hasta pronto Mueblería El Gallo presentó Mueblería 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 Mueblería